Quizás quienes me ven piensen que voy a hablar sobre los seis magos, pues mañana es el 6 de enero. Sin embargo, quisiera hablar sobre un tema de mucha urgencia en nuestra amada Quisqueya y vincularlo con una figura muy destacada de nuestro país porque luchó a favor de la educación. A propósito de su natalicio, el próximo 11 de enero. Y es Eugenio María de Hostos. Por eso, he querido titular a esta disertación Hostos y su gran impacto en la educación dominicana. Eugenio María de Hostos nació un 11 de enero del año 1839. Estamos hablando del siglo XIX, en una ciudad de Puerto Rico llamada Mayagüez. Hostos fue un destacado intelectual, educador y patriota. Estudió filosofía, ciencias físicas y naturales, estudió leyes. Hostos estudió en Europa, en España particularmente, por lo que estuvo expuesto a corrientes de pensamiento. Es decir, formas de pensar que influyeron en la formación de su ideal. Y despertaron ese interés inconmensurable, diría yo, sobre el impacto de la educación para el progreso de una nación. Pero también Hostos comenzó a abrazar la libertad y la justicia social. Y así llegó a América Latina a trabajar por ese ideal. En el contexto de la República Dominicana, Hostos fue un educador, escritor, defensor de los derechos humanos. Contribuyó a la redacción de la Constitución en 1879. Y eso, cabe recalcar que Hostos abogó por la educación laica. ¿Pero qué es la educación laica? Pues es aquella que está libre de doctrinas religiosas y les permite a los estudiantes tener libertad de pensamiento. Y no los enajena, es decir, no los condicione biológicamente. Quiero culminar esta breve exposición con una reflexión. Si se fijan, Hostos estudió, nunca dejó de hacerlo. Eso fue lo que lo llevó a luchar a favor de la educación, la igualdad racial, la igualdad de género. Entonces, dominicanos y dominicanas que me escuchan, el camino más seguro que nos lleva al progreso y al desarrollo de nuestro país es la educación. ¿Qué causa tanta pobreza, tantas injusticias, falta de oportunidades, inseguridad de la sociedad, la ignorancia, la ignorancia? Si queremos una mejor sociedad, esa nación soñada por la que tantos héroes y heroínas dieron su vida, apostemos a la educación. Pero que mis padres no tengan que ser ricos para yo poder tener acceso a una educación de calidad. Que mis padres no tengan que ser ricos para yo poder tener acceso a una educación de calidad. Que garanticen no solo mi futuro, sino también el de mi país. La mejor inversión que puede hacer un Estado es educar a su sociedad. ¡Que viva la educación! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! Gracias.